¡Hit it boys! Capacidad para 8 personas Lujo de punta a punta Doble techo solar panorámico Lo más importante Seguridad 5 estrellas Tanto en Europa Evaluada por seguridad 5 estrellas Tanto en Europa como en Estados Unidos Una vagoneta impresionante Que a partir de ahora está disponible para el mercado boliviano ¿Qué más aparte de este auto va a poder encontrar aquí la gente? Bueno, la gente puede encontrar acá vehículos de 34 bolivianos al día Tenemos 4 modelos de automóviles 5 modelos de vagoneta 2 versiones de vehículos de trabajo La variedad amplia son 11 líneas en total 16 versiones Estamos seguros que cada cliente podrá encontrar algo que le sea interesante De acuerdo a su necesidad, a su familia, a su presupuesto O su necesidad de transporte Haga la invitación entonces para que pasen por el espacio de Hyundai aquí en este momento Los esperamos de ahora, a partir de ahora hasta el próximo domingo 26 En CarMax, en Hyundai Para que puedan ver toda nuestra variedad de vehículos Puedan ver nuestros planes de financiamiento Y sobre todo porque Hyundai hoy en día Uno de los líderes mundiales de la industria automotriz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!